Disconza, diseño y construcción, Sociedad Anónima S.A. Diseño, formulación, supervisión y construcción de obras verticales, horizontales e hidráulicas. Diseños arquitectónicos en 2D y 3D. Diseño estructural, movimiento de tierra, levantamiento topográfico, estudios de suelos, avalúo catastral, elaboración de presupuestos. Visítenos con API 75 Baras al Oeste, ingeniero Marjan Ruiz, celular 84004838, arquitecto Daniel Girón, celular 86322716. Escríbalos al correo disconza2015 arroba gmail punto com. Gracias por ver el video.